muy buenas amigos culés que tal estamos acaba de pasar algo en nuestro querido barcelona que va a pasar a la historia algo que va a dejar de lado a todos los culés y al barcelonismo general ningún entrenador se ha atrevido a hacer lo que acaba de hacer nuestro querido xavi hernández atención noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que xavi ha llamado uno a uno a los jugadores que ponen pegas y no quieren salir del barcelona y me estoy refiriendo a los lenglet tum titis braithwaite etc xavi les dijo textualmente según la misma fuente debéis dar ejemplo y tenéis que salir lleváis años sin jugar cobrando un pastizal y ahora mismo está exponiendo pegas para que el club no pueda fichar en el futuro esto no es el barcelonismo y con esta actitud estáis demostrando poca profesionalidad y sobre todo poco amor a este escudo estoy completamente de acuerdo con xavi esos jugadores no tienen que poner pegas deben salir si tienen dignidad ya han cobrado bastante sin hacer nada y deben salir para que el club pueda fichar y mejorar esta plantilla de cara a la próxima temporada estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo